En los violines, Valerio Bundel-Gloriagui, y en el saxo, Ignacio Caraybor-Guanucos. En los violines, Valerio Bundel-Gloriagui, y en el saxo, Ignacio Caraybor-Guanucos. En los violines, Valerio Bundel-Guanucos. Valerio Bundel-Guanucos. Valerio Bundel-Guanucos. Valerio Bundel-Guanucos. Amén. Si por falta tomé y entregaste a todo tu cariño más profundo Ahora cálmate a tu hijo, aunque me fallejo a tu hermano Ahí me pará, pues ya dejaste un abrazo, tú aguantas Y al barco en la casa, a un barco en la casa Ahí me pará, pues ya dejaste un abrazo, tú aguantas Y al barco en la casa, a un barco en la casa Y al barco en la casa, a un barco en la casa Y al barco en la casa Y al barco en la casa Y al barco en la casa, a un barco en la casa